Casi las 11 y ayer por la madrugada en La Matanza, en el barrio Los Ceibos, entró una patota a los tiros intentando, bueno, desalojar a sus ocupantes y amedrentarlos. Estamos en vivo desde ahí con José, nuestro columnista ahí en La Matanza. José, muy buenos días, ¿cómo andás? Hola Pato, ¿cómo va? Acá estamos con Ariel y con Lucía que nos van a contar un poco qué fue lo que pasó ayer. Dale. Ariel, ¿nos podés contar un poquito? El día de mañana empezó a hacer, empezó a hacer un peditorio para que el intendente que iba a ser, pueda ayudarnos, en realidad fue así, para que nos puedan ayudar con la situación que estamos pasando. Durante nosotros que estamos en buena marcha, acá se están organizando la posibilidad. José, ¿se podrá, a ver, aunque con distanciamiento, mover el barbijo o algo para que se entienda un poco mejor o un poco más fuerte? ¿Podrá ser? Nosotros estamos organizando para liberar la zona. Sí, por favor, Gustavo. Bueno, nosotros estábamos en la marcha, en plan del petitorio, en el sitio de La Matanza. Acá se ve que se está organizando la policía para liberar la zona. Durante la tarde nosotros llegamos acá, hay tipo seis de la tarde. José, está costando mucho entender si por ahí sí se pueden, aunque sea con los cuidados necesarios, correr un poco el tapabocas, porque no estamos entendiendo. Bueno, a la noche fue así, todo el predio, alrededor siempre, toda la semana hubo vallado policial. No dejaron entrar leña, comida, agua. Y justo ayer, durante la noche, no había nadie. Hubo una zona liberada. Llegó un grupo de gente durante la noche a intimidar a la gente. Le entraron a la casa a una señora, le dijeron que, bueno, que se le tenía que abandonar la casa o entregarle el 15.000 pesos en la mano o se le volvieron a la estima. Vivieron armados, nos contamos, ¿no es cierto? Sí, vinieron armados. Eso es verdad, vinieron armados. Un máximo de gente, 40 personas más o menos. José, ayer hubo una movilización, nosotros lo estuvimos cubriendo desde Alerta Spoiler y le exigían algo al Intendente Espinosa. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron? Bueno, precisamente esa respuesta, lo que contaba Ariel ahí al principio, que a la mañana se movilizaron y a la tarde ya estaba preparada la gendarmería, la policía liberando la zona y cayó esta patota. Lucía, contanos cómo fue pasarlo, acá eso. Buenos días, y fue difícil en el momento con los chicos, porque las mamás estamos todas acá, vivimos acá con los nenes, como ustedes pueden ver y ven todas las veces. Hay muchos chicos, hay más de 600 niños, y la verdad, empezar los gritos y la gente a correr, los tiros, la verdad fue impresionante. Lo único que fue, fuimos a refugiarnos todos en una casa más de atrás y de ahí tuvimos que salir a la calle con los nenes, porque la verdad no se podía estar de los tiros que tiraban y como ellos tiraban piedras a todos. O sea, estaban toda la gente también defendiendo sus casas, porque esto es nuestro. Es nuestro porque es de nuestro barrio y no tiene gente que venir a hacer esas cosas, porque somos gente tranquila, gente trabajadora. Me contaron los del barrio. Acá está viviendo uno de los chicos que fue golpeado ayer, que lo vamos a entrevistar, que justo está llegando. Contanos qué pasó. ¿Qué pasó? En la zona liberada, la policía no les importó nada, los chicos no les importó nada. Vinieron del otro lado con pistola, porque no eran ni bolitos nada, pistola, te he escuchado. Y nos revieron con lo que tenían. Balazos, piedrazos, botellazos, puñaladas, de todo. Anoche fue un desastre. Y nadie nos cuida y somos los que estamos acá adentro. Queremos que alguien de afuera nos cuide, porque nos quieren sacar lo que ya estamos. ¿Alguno ubicaba? Si eran de alguna barra brava, de algo, José. No duerme. Tiene machete en la mano, palo, piedra, porque pasa todo esto todos los días. No sé, ya no se puede vivir más. Por un techo, vamos a terminar muerto. Acá me preguntan si... Ustedes nos habían contado más temprano que habían identificado unos micros que pararon. Acá, ¿cómo fue eso? Los vecinos de los alrededores vieron que había micros bajando con gente armada. Y ahí intervino un móvil que fue el que les agarró el paso, pero querían bajar a todas las costas y lo hicieron volver para atrás. Pero ya del otro costado, sería a la vuelta del predio, sí había bajado un camión con 30 pibes, todos armados y con palos y fierros en las manos. Bien. Ustedes cuando fueron a la mañana no recibieron ningún tipo de respuesta de Espinoza cuando reclamaron. ¿Creen que esto tiene que ver con lo que pasó a la mañana? Sí. Sí. Para mí que sí, porque, o sea, fuimos con una marcha pacífica y volvimos con que no van a dar una respuesta y acá estamos. Acá la responsabilidad de la vida de cada una de las personas y de los niños y de los hombres que están, que son los que están poniendo el pecho para defender a su familia, va a ser responsabilidad de Espinoza y de Kicillof. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta ahí desde el piso. Mostrarnos un poco las imágenes del predio para la gente que nos está mirando, cómo es, o sea, porque están peleando por un techo, algo tan mínimo. Sí, mostrar, ahí está muy bien, estamos viendo la imagen, es el barrio Los Ceibos, que está con casas abandonadas hace mucho tiempo. Bueno, la situación llevó a que las ocupen para buscar un techo, gente que había sido desalojada. José, sí, por último, dos preguntas. Uno, si se siguen organizando los vecinos para defenderse, si siguen fuertes también ahí en la toma. Y después, cómo sigue ahora, si se van a movilizar ellos, cómo están buscando dar una respuesta a esto. Acá recién salió una delegación que van a participar de la conferencia del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para que se sepa, que todo el país sepa lo que pasó acá. El barrio es un barrio que tiene casas abandonadas hace más de entre 10 y 15 años, según nos dicen los vecinos. Hubo empresas que estafaron al Estado, se quedaron con la plata de casas que eran para la gente. Sin embargo, el mismo gobierno que permitió que se roben esa guita a los empresarios, ahora quiere acusar de delincuente a los vecinos. Y como no los pueden derrotar, han recurrido a otro tipo de métodos. Acá nos dicen que les preocupa lo que pueda llegar a pasar esta noche, si nos quieren contar un poquito más sobre eso. La noche ya me pasó esto, hoy en la noche no sé qué me ha pasado. Estamos todos ahí y yo... Si me voy a la calle, me voy a la calle y me tengo que quedar. ¿A poco de dónde voy a ir? Mire, yo tengo cinco chicos y tuve que decirle a mi hermana y a mi cuñado si no se lo podían llevar para la casa durante la noche. Yo lo único que pido es seguridad, que nos den una respuesta, no represión. Eso es lo único que estamos pidiendo, una respuesta, no represión. Bueno, ahí queda claro el pedido de los vecinos. Un saludo muy grande, José. Bueno, esperamos también vamos a estar haciendo la cobertura de la conferencia de prensa ahora en el obelisco del barrio Guernica. Recordemos, está convocando Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Elia Espen, Miriam Bregman, el CEPROD, CERPAG. Bueno, tú una serie de organismos de derechos humanos para brindar solidaridad. Esto que vimos ayer no puede pasar porque después si termina hay un muerto como vimos en otras situaciones, ¿quién lo pone? Bueno, lo ponen quienes están peleando por un techo y como vemos son familias laburantes, los patoteros son la policía, son los lúmpenes que mandan a desalojarlo. La respuesta no puede ser más policía. Acá está Meque, Nadia, Adriana, ya sumando su adhesión. Si ustedes quieren colaborar, mandar toda su ayuda desde comida o simplemente un saludo, manden su mensaje al 11-2340-9864. Nosotros como medio vamos a estar con los que no tienen techo. José, ¿vos querías sumar algo más? Sí, acá Lucía quiere agregar una cosita antes de terminar. También quería comentarles que anoche mientras estaba todo en la corredera de gente con los chicos, los hombres, había una camioneta del municipio buscando el palo donde estamos enganchados de la luz para cortarlo, para dejarnos a oscura. Eso era una entregada, más de eso no se puede decir. No había policía, nos querían preguntarles qué más podemos esperar de ellos. Y nosotros si ayer con luz no pudimos aguantar la represión, imagínense sin luz, qué hacemos con los chicos. Es una pregunta que quiero que se hagan la gente que la tiene, que sabe lo que está pasando y hacen oídos sordos, que miran para otro lado. Por favor, piensen en los chicos también. José, una pregunta a ver si me quedó claro. Mientras estaba la patota, también estaba la camioneta de la municipalidad, más o menos en los mismos momentos, cortando la luz. Claro, claro, exactamente eso es lo que relataban. Que vieron que por la tarde ya policía y gendarmería estaban liberando la zona. Después vino una camioneta del municipio a cortarles la luz como para que las cosas puedan ser más caros a oscuras. Y después entró el grupo armado a los tiros directamente, a palazos, hay un montón de heridos. Recién nosotros además también trajimos algunos elementos, gasas y demás, para ayudar con las curaciones. Porque la gente acá no tiene vivienda, no tiene muchas veces para comer. Entonces necesita toda la colaboración que se pueda. Pero sí, o sea, todos los indicios indican que esto fue... Tres nombres, Axel Kicillof, que gobierna la provincia, Fernando Espinosa, que es el intendente, y la gendarmería en connivencia con todos contra los vecinos. Claro, estaba gendarmería, no solamente es responsabilidad de Berni, sino Frédéric. La gendarmería responde a Frédéric, o sea que también es una responsabilidad del Ministerio de Seguridad Nacional. De Sabina Frédéric, para que sepa el nombre. Todos actuaron de conjunto. Es el típico accionar de cuando el PJ quiere desalojar este tipo de terrenos. Actúan patotas para policiales, los funcionarios dicen que hay violentos, que hay delincuentes, etc. La policía se corre, dejan actuar estas patotas. 600 niños, 600 niños que estaban anoche pueden ser delincuentes, son unos caraduras. Bueno, José, si querés cerrar con algo. Dale, sí, no, con lo que quería cerrar, que acá anoche llevaron a cabo lo que venían amenazando a hacer en Guernica. En Guernica vienen tratando de ensuciar y ayer habrán intentado mostrar una pelea entre vecinos o alguna otra cosa, pero pasaron a la acción directamente y siguen con la política de ensuciar a los vecinos para luego poder atacarlos. Ayer los atacaron directamente, ayer pasaron de las palabras a los hechos, por eso es absolutamente importante que juntemos la mayor solidaridad para blindarlos, para protegerlos, porque es la principal ayuda que tienen, además de la ayuda de, no sé si contaron en el móvil, pero todos los vecinos de acá, del barrio, se acercaron cuando escucharon los tiros, los golpes, se acercaron y le pusieron el cuerpo también a la solidaridad y a resistir los ataques. Así que acá hay mucha solidaridad. Un saludo y un saludo muy grande también para todos quienes están ahí, para todas esas familias, nuestro apoyo y seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, abrazo Tom, Pato. Un abrazo. Bueno Tom, no sé, más claro, échale agua, hay responsables políticos como bien vos marcabas. Vamos a estar ahora en unos minutos en la conferencia de prensa del obelisco, así que hacemos una muy breve tanda y ya volvemos con alerta spoiler. ¡Gracias!